Estamos con el tema del presentismo. Yo creo que más que hablar de a las 18 horas, lo que hay que hablar es del presentismo. Es decir, la gente tiene que estar presente en la empresa. Y tienes que estar presente en la empresa porque la única manera para algunos de progresar en la empresa es jugando al baloncesto dentro de la empresa. Y jugar al baloncesto dentro de la empresa es dándole a la pelota. Por tanto, quiere decir que el jefe te vea, que el otro jefe te vea y tal. Y ellos dicen, no, es que este tío hace más horas que un reloj. Hombre, este tío hace más horas que un reloj. Pero realmente, ¿qué está haciendo? Igual no hay productividad. Pero el tío está por allí, pendiente de cualquier detalle. Creo que una de las cosas que hemos de concienciarnos es que el presentismo tiene más o menos una fecha de caducidad. Pero que lo importante es entender que el mundo ha cambiado, que puedes trabajar desde casa el teletrabajo y que luego en ocasiones lo que tienes que permitir es que haya una desconexión laboral. Es decir, que la persona cuando deja de trabajar, cuando se va de lo que sería el lugar físico de trabajo, a partir de este momento, pues que el pobre hombre o la pobre mujer que desconecte hasta el día siguiente. Esto es lo que nos va a dar tranquilidad y posibilidad de conciliar. Porque a veces me dicen, no, es que yo hago un horario muy cómodo y en cambio veo que está todo el rato con el móvil, pam, pam, whatsappeando, con emails aquí, luego con el ordenador y tal. Estoy con los niños tal cual, niño, déjame que estoy ahora contestando un correo de la empresa. Hombre, no, lo que hay que hacer que es, cuando acabas de trabajar, pam, desconectas hasta el día siguiente. Bueno, tranquilos que veremos a ver qué pasa a partir de las 6 de la tarde.